Un banco de imágenes, un centro de documentación, un taller de restauración, un área de depósito y resguardo de materiales, un laboratorio fotoquímico y otro digital, integran la Filmoteca de la UNAM, donde se resguarda uno de los acervos cinematográficos más importantes de América Latina. En el taller recibimos todos los materiales fílmicos, que llegan ya sea por medio de donativos, donaciones o compras, porque también la Filmoteca llega a adquirir materiales. Al recibir los materiales lo primero que hay que hacer es, mis compañeros, son los que se encargan de revisar los materiales. Lo van fichando, se va haciendo una ficha técnica en la cual lleva varios datos, entre ellos el nombre del director, el año en que se produjo, aspectos técnicos como el aspecto ratio, el formato de la película y se va apuntando, haciendo anotaciones de todos los daños, en qué condiciones viene la película, porque hay películas que vienen en muy malas condiciones. El primer paso es tratar de rescatarla. Si viene muy dañada, si ya viene con un síndrome de vinagre, un grado de acidez muy alto, se va a valorar. Si la película ya viene muy encogida, muy ondulada o chavada, lo que se tiene que hacer es hacer un respaldo digital. Eso es de entrada ya urgente. Si se considera que todavía pasa por una impresora de contacto, entonces vamos a hacer un respaldo fotoquímico y digital también, para rescatarla. Sobre todo en el acetato es mucho más fácil un rescate que el nitrato. El nitrato es un poco más delicado, porque también es un material muy inestable. Una vez que ya se revisó, se estabilizó, si fuera el caso, que trae síndrome de vinagre, pasa a bóvedas. Están climatizadas estas bóvedas para mantener una temperatura de por ahí de 18, 17 grados, con una humedad de 40 grados. Y en estas condiciones nosotros estamos apostando que una película, más o menos en buen estado, nos puede durar 30, 40 años, 50 años sin ningún problema. Ya diagnosticado el material cinematográfico, está listo para ser enviado a laboratorios, donde dependiendo sus condiciones puede ser cambiado de soporte mediante un proceso de impresión de contacto o solo digitalizado. Contamos con un laboratorio cinematográfico, de los cuales ya existen muy pocos. La tarea de nuestro laboratorio es hacer los procesos fotoquímicos para rescatar el material que se encuentra en nuestro acervo cinematográfico. La película con el tiempo sufre de descomposición. Tenemos películas que tienen más de 100 años de vida. Entonces nuestra labor es el preservar esas imágenes, pasándolas a un nuevo soporte de película y con esto podríamos alcanzar bien almacenados 200 años más de vida. Aquí llevamos dos rutas. Una puede ser para el proceso fotoquímico, que es el uso de estas máquinas y la otra salida sería enviar materiales al laboratorio digital. En esta etapa lo que hacemos es, podemos revisar otra vez los materiales y pasarlos a una limpieza ultrasonica, para que los materiales salgan lo más limpios posibles y no aparezcan manchas de grasa o partículas de polvo en el material al momento de ser digitalizados. Aquí estamos en el laboratorio cinematográfico de restauración digital. En este lugar lo que hacemos, una vez que nos preparan o revisan la película, la limpian, la lavan, corrigen pegaduras por ejemplo, se trae el material fílmico a este aparato, es un escáner, así se conoce, escáner de película cinematográfica. Y el escáner tiene un sensor y una óptica en donde las imágenes, los fotogramas, los va digitalizando uno a uno, sin comprimirlos. También tiene la capacidad de digitalizar audio, audio óptico y magnético. Los escáner que estábamos viendo hace un momento, depositan, por decirlo de esa manera, transfieren la información del material digitalizado a este arreglo de discos. Esto es un arreglo masivo, donde podemos tener diferentes trabajos simultáneamente. O sea, aquí tenemos dos escáner, los dos escáner pueden estar depositando simultáneamente información y también en otras estaciones de trabajo podemos estar restaurando digitalmente. Luego sigue la parte de la difusión, que tiene que ver no solo con las películas del acervo, sino con el banco de imágenes, el centro de documentación, las proyecciones, los catálogos, el préstamo y los ciclos que se proyectan en diversas salas.